¿Qué número multiplicado por 9 da 108? ¿Qué número? Como no sabemos qué número, que sea n multiplicado por 9 sería 9n. Da 108, o sea, es igual a 108. Para hallar n, el que está multiplicando pasa para este lado siempre dividiendo. Así. Y ahora dividimos 108 entre 9 y resulta 12. 12 y 12 sería el número buscado.